Fue un encuentro que tuvo como finalidad dejar capacidad instalada en los diferentes territorios para generar estrategias conducentes al aumento de la prevalencia de la actividad física y con el fin de conocer a detalle esta estrategia asistieron varios invitados internacionales al curso de políticas y programas para la promoción de hábitos y estilo de vida saludable. En nuestro país tenemos diferentes programas, el programa del adulto mayor, el programa de la niñez, tenemos diferentes programas en donde se ha caracterizado también por tener un programa en todo el país y eso es lo que nos caracteriza y venimos a aprender mucho a este congreso donde Colombia también ha hecho muy bien las cosas. En Bogotá se escucharon conferencias académicas, un trabajo adelantado por Coldeportes y dirigido a los delegados asistentes que llegaron con el objetivo de aprender y replicar en sus respectivos países. Consideramos que Colombia es un referente aquí a nivel de Latinoamérica, sobre todo en estos aspectos de recreación, de programas de convivencia al aire libre y de actividad física. Es la segunda vez que recibimos una invitación de parte de Coldeportes y estamos muy contentos de poder compartir y poder aprender de estas experiencias en las que ya decíamos que Colombia es realmente un ejemplo para los demás países de la región. El contar con especialistas internacionales permite fortalecer las competencias del recurso humano en actividad física, fortaleciendo el bienestar, la calidad de vida y la salud de la población. Tenemos un panel de expertos internacionales súper bueno, un evento internacional de estos donde muchos países quieren venir a visitarlo, a buscarlo, a verlo, debido a que Colombia se ha vuelto un ícono no sólo para América sino para el mundo, porque ha sido un país que ha bajado la parte teórica, la parte práctica, con muy buenos resultados, con muy buenos indicadores y es por eso que la comunidad internacional se ha fijado en Colombia para tomarlo como un núcleo de desarrollo del continente y del mundo.